estuve esperando para grabar hoy hasta que salí de mi casa la verdad tuve posibilidad de grabar en un ambiente cuidado en un ambiente más protegido estuve bueno tuve mil cosas mil oportunidades pero sabes que dije me levanté con ganas esto es literal de grabar en el auto dije hoy estoy para grabar en el auto y esperé 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 hasta que salí de mi casa por eso el episodio de hoy va a salir más tarde no tan tarde como el del viernes que salió el sábado porque como soy un pelotudo y el alemán golpea la puerta cada cinco minutos me olvidé como un gil grabé el episodio lo edité lo dejé perfecto subiendo a dropbacks porque les cuento mi rutina hola bienvenidos a mi rutina grabo el episodio grabo bloque 1 escucho música grabo bloque 2 mando todo la todo en el teléfono edito mido niveles bla 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 nivelo bueno normalizo tatata aunque parezca mentira eh lo subo lo exporto si estoy con la computadora al lado lo mando a la computadora airdrop y de la computadora va a dropbox donde tengo todos los episodios desde que empezó desde que empezó desde lejos lo tengo todo en una carpeta de dropbox que el otro día me agarró la paranoia y lo moví también a google drive o sea que tengo duplicado todo porque nunca se sabe y nunca sabe qué bueno y después de ahí lo subo a audio boom y primero lo dejo subiendo al basura al mismo tiempo a audio boom y a patreón mientras sube no hago nada espero cuando termine de subir batito no mientras sube perdón batítulo portada descripción del episodio que nadie lee pero yo lo hago igual y después de eso ya está ahí está pongo published publish y ahí se publica y al ratito está bueno todo eso es mi rutinita si lo hago desde el teléfono también lo subo a dropbox primero es un poco más trabajoso pero lo puedo hacer lo subo a dropbox primero porque la app no exporta directo a audio boom espero que suba a dropbox que dice que corre en el background pero no le tengo fe así que dejo la app abierta una vez que sube me conecto primero primero a primero a patreón tengo que es una patada en los huevos le digo eh tengo que entrar como para subir el episodio tengo que entrar a files dentro del teléfono search pa 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 dropbox buscar la carpeta buscar nada subo el episodio lo dejo subiendo hago lo mismo en audio boom y ahí hago todo lo mismo y ahí hago todo lo mismo pero desde el teléfono título portada descripción publicar bueno todo eso es mi rutina pero el viernes me olvidé me olvidé chicos me olvidé así que lo subí el sábado de la mañana ¿cómo están? ¿cómo les va? bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de desde lejos este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca claro hoy es lunes 3 de junio no tengo no se puede junio no tiene nada junia ah sí puede ser eh lunes 3 de junia junia ¿no? 3 de junio de 2024 mi pregunta es por qué se inventó la eñe cuando el sonido se puede replicar con una conjunción de letras ni fácil ¿no? porque junio podría ser con eñe por ejemplo pero lo que pasa es que claro yun ¿no? porque acá en Estados Unidos no existe la eñe entonces no entienden pero ¿por qué? guay no se hizo junio con eñe chicos yo les voy a contar algo hace mucho tiempo creo que en segundo grado pero no me olvido más porque la pasé pésimo estábamos aprendiendo a escribir o no sé bueno me acuerdo que era chiquito y me acuerdo el momento que era una escuela que yo iba en las en el barrio de Flores en Argentina justo José de Urquiza fui hasta tercer grado ahí o sea que fue antes o sea como mucho fue en tercer grado pero creo que fue en segundo y le digo estaba dictando la maestra y le digo ¿por qué? por ejemplo cuando decimos no sé saquito de T ¿no? ¿por qué el D se escribe D-E si con la D alcanza? dije yo y la maestra me empezó a gastar adelante de todo wey Goldenberg judío no sé cuáles literal esto ¿eh? claro te querés ahorrar una E no sé cuánto esto el otro bullying total imagínate si le decía la de junio ¿no? no hubiese entendido la imbécil ¿qué habrá sido de la vida esa hija de mil puta? ahora que lo pienso ¿qué? porque me acuerdo que me y todos claro envalentonados por el green light de la maestra me boludearon todos chicos no sé me acordé de eso cuando dije junio qué sé yo mi nombre es Max Goldenberg arroba goldenmax en las redes sociales desde lejos el podcast arroba gmail punto com ahí están esas son nuestras vías de comunicación ahí están dice yo la vía de comunicación ahí está ahí está yo la vía como porque la de comunicación es muy larga la palabra no entra porque si vos lo decís bien ahí están esas son las vías de comunicación qué raro ¿no? entonces en las canchas en general es como bueno dice ahí ya en ella yo la vía de comunicación la vía de comunicación y ahí entraría perfecto ah qué tal el fin del qué tal yo qué tal bien yo más o menos más o menos más o menos más o menos muchas nubes muchos patos que se vuelan como decimos contigo Rubinstein muchas jaulas abiertas de patos voladores pero empecé a ver Dune tengo muchas no tengo muchas anotaciones sobre Dune tengo algunas pero la primera es que si yo hubiese ido al cine obviamente no pero si hubiese ido al cine a ver Dune cuando se estrenó y termina Dune parte 1 como porque en esa época no decía parte 1 decía Dune y termina como termina que es continuará básicamente al mal humor que me hubiese agarrado porque la 1 que dura 2 horas 59 no sé cuánto carajo dura esa eterna la película no pasa nada en la primera parte la segunda la empecé a ver pero no terminé porque también dura 2 pero bueno ya tiene un poquito más de acción en la 1 pasan 2 tonterías 2 tonterías y termina diciendo ¿estás listo para ir a no sé qué? sí bueno vamos pling termina no una cosa como que si no existiese la 2 la 1 no tiene sentido para mí esto es una opinión personal yo me acuerdo que cuando era chico fui a ver una película que se llamaba Molière Molière que duraba 6 horas y había un intervalo en el cine para ir a casa a mear a comer algo no sé y volvías esto es verdad bueno ponete los huevos y hacete una Dune de 5 horas y no podés achicarla más no me das una que pasen 6-7 meses y estrenás la otra cuando ya la tenés la número 2 también me parece una pelotudez de verdad se los digo me parece una tontería grande como una casa realmente no sé no sé bueno Bidun no se las recomiendo ni en pedo se las recomiendo primero entiendo que en la 1 hasta que te acostumbras tipo Game of Thrones ¿no? que tenés que acostumbrarte que familia que familia quien odia a quien que se yo cual es el universo que se puede hacer que no el agua esto el otro pero chicos una cagada está bien está bien para pasar un rato yo lo que descubrí que sí me gustó como feature una tontería de white people problem es que no es un problem sino una discovery pero de clase media de verga es que a mí me regalaron para mi cumpleaños los AirPod Max los que son los que cubren los grandes ¿viste? los que cubren la oreja son increíbles la verdad es un device que yo uso muchísimo y es espectacular la verdad el sonido el spatial audio el tracking bla 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 no sé tracking head que se llama bueno me puse a ver eso y pude sincronizar pude es un feature no hice nada yo no enchufé nada no bypassé nada pero sincronicé los AirPod Max con el Apple TV que tengo en casa entonces la película está a tun la vi con auriculares porque era la noche mi esposa se vio a dormir y digo bueno habrá explosiones bueno no sé buenísima eso sí me mejoró la experiencia porque es súper estéreo con todo eso el device ese increíble pero el resto es una porquería es una porquería Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Viste? ¿Viste? No. 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 No falla. No. 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 montón que no usaba. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Nada. No tenía un millón de personas queriendo ser mis amigos. Nada pasó. Absolutamente nada, chicos. Spoiler alert. No sos tan relevante. Mi nombre es Max Goldenberg. Arroba Golden Max en las redes sociales. Desde lejos el podcast arroba jamiel.com Pasémosla bien. Divirtámonos. Estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta. Porque la vida, la puta madre, es realmente demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien. Se los digo de corazón. Y les deseo que tengan un gran día. No importa cuando estés escuchando esto. Muchas gracias. Adiós. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano.